Esta es la séptima edición de los almuerzos solidarios que organiza Basol, es una asociación de aquí, del Instituto Bajo Aragón y del Cepib Bajo Aragón también. Y este año, pues los chicos, porque son los chicos de tercero de la ESO, los que eligen la asociación, digamos, destinataria de todo aquello cuanto se recaude, pues es la Asociación Española de Mastocitosis, que es una de las llamadas enfermedades raras, y que son esas enfermedades que uno se da cuenta que a veces las puede tener bien cerca, pero como sus pacientes son muy pocos, pues pasan muy desapercibidas. Yo, por lo menos, como me gusta mucho, pues me vengo encantada. Ahora ya hemos terminado, recogemos y mañana otra vez. Como ves a tantos chicos, es un día precioso. Entonces, lo que nos gusta es que desde el año pasado no somos los responsables de Basol, digamos, los que elegimos la asociación, sino que a través de la asignatura de Ciudadanía, pues los muchachos presentan distintos proyectos, los debaten, los defienden, y finalmente los votan, con lo cual el grado de implicación es mucho mayor así, claro. ¡Gracias!